nunca iba a pensar que esto iba a ser tan bueno para mi salud hasta que me lo dijo mi doctor este jugo depura tus riñones elimina el exceso de azúcar en la sangre evita la diabetes y combate los problemas de presión si eres de lo que consideras que el chayote o tayota es un vegetal insignificante sin sabor por lo tanto sin importancia permíteme decirte que estás muy equivocada y a mi abuelo se lo recomendaron y me lo dijo mi doctor y ahora nunca falta en la casa ya que terminó con cinco años de diabetes que venía padeciendo mi abuelo y es muy bueno para controlar la presión son muchos lo que desechan el chayote o como se le conoce en muchos países la tayota porque carece de sabor y color pero en los últimos días esta idea ha ido desapareciendo ya que se ha ido descubriendo lo efectivo que es tanto para lo que sufren de riñones como para los diabéticos antes de proceder con la receta te mostraremos los excelentes beneficios de su principal ingrediente el chayote te aseguro que me lo vas a agradecer ya que esta es una joya dime en los comentarios si conoces este vegetal y de ser así con qué nombre lo conoces chayote o tayota y si lo has comido alguna vez en ensaladas guisados sopa en guisos o solo hervido hace poco inicié a tomar el jugo de chayote ya que desconocía sus propiedades y no sabía del provecho de este para mi salud y de lo que me estaba perdiendo cuando empecé a sentir los resultados de este jugo y pensé que muchos de ustedes debían de saberlo también ya que puede ser de su interés esta es la razón por lo cual lo comparto en este momento mira el vídeo hasta el final para que veas todo lo que puede lograr con solo tomar un vaso de este jugo aquí te diré paso a paso cómo lo debes usar para que lo aproveches lo más que puedas a diferencia de otros jugos de fruta este quedará más rico y con propiedades de un alto valor nutricional que son perfecta para la salud el chayote es excelente para bajar de peso una pieza de chayote de unos 100 gramos contiene apenas 20 calorías lo que lo hace perfecto si te encuentras a dieta ya que te ayudará a sentirte satisfecho por más tiempo este jugo es alto en fibra con una taza de chayote al día estará ingiriendo una buena cantidad de fibras dietéticas las cuales además de ayudarte a reducir peso combaten el colesterol malo que afecta a la salud del corazón además te ayudará a regular los niveles de azúcar en la sangre haciendo lo perfecto para aquellas personas que padecen diabetes el chayote combate la anemia el consumo regular de chayotes aporta una gran cantidad de vitamina c y e las cuales nos ayudarán a mantener la piel suave y terza su contenido de hierro y vitamina vedo lo hacen el alimento perfecto para combatir la anemia el chayote evita la retención de líquidos debido a la gran cantidad de vitaminas y fibras buenas para la salud tu cuerpo comenzará a olvidarse de la retención de líquidos así como de los molestos problemas de estómago como el estreñimiento el chayote es una gran fuente de energía el consumo de chayote de forma regular en nuestra dieta diaria puede llegar a sustituir a cualquier tipo de bebida energizante que se suele tomar y al tratarse de un fruto de origen natural nos aporta mucha más energía que cualquier otro suplemento el chayote es bueno para la circulación si pasas mucho tiempo sentado o tienes que estar parado por mucho tiempo es común que la circulación de tus piernas se vean un tanto afectada pero con el consumo regular de una taza de jugo de chayote la circulación de tu cuerpo comenzará a regularizarse de forma gradual de esta forma debes preparar el jugo de chayote para aprovechar todos sus beneficios ingredientes dos chayotes con cáscara lavados y picados media taza de jugo de limón un litro de agua filtrada un poco de hielo agrega los ingredientes en la licuadora batir por tres minutos hasta conseguir que quede bien licuado puedes endulzar a tu gusto consume de inmediato disfrutarás de todos los beneficios de esta bebida como notarás esta bebida es de gran provecho no dejes de tomarla el jugo de chayote presenta aún más beneficios como por ejemplo previene los calambres por su gran contenido de potasio aumenta el rendimiento en personas que practican deportes regula la tiroides desde el control del yodo aumenta la inmunidad rejuvenece la piel te ha sido útil este vídeo si es así compártelo con familiares amigos conocido y con cualquier otra parte ha sido útil este vídeo si es así compártelo con familiares amigos conocido y con cualquier otra persona que creas que pudiera necesitarlo